este tipo de la ciudad buenas tardes estamos aquí en la noche Ruzlan es el dueño, así que ya saben que estamos aquí, le vamos a estar enseñando distintos tipos de armas, le vamos a estar enseñando también el proceso que tienen que tomar para obtener su arma idealmente, así que vamos a empezar, vamos a darle, ok, estas armas, cual es el nombre, Ruzlan, esto es el famoso AK-47, pero la versión americana, son los más justificados que el típico AK-47 ruso, que es pesado, más grande, esto es un AK-47, pero reducido a pistola, es perfecto para andar con él en el carro, no para protección del hogar debido al recorrido de la bala, si dispara con este arma puede atravesar pared, por lo tanto no es recomendado para defensa del hogar, pero bueno, por ejemplo, para defensa del hogar, he recomendado con una pistola semi-automática, los rangos varían de 200 horas en adelante, revopers que son ideales y perfectos para las mujeres, fácil de manipular, fácil de portar, fácil de poner las balas, venturas más customizadas como es el caso de este AR-15, el típico AR-15, lo que usan el Army, el Navy, los Marines, pero la versión semi-automática, la versión hecha para los civiles, y tú la puedes customizar del color que tú quieras, siempre y cuando esté disponible en ese momento, si vas de cacería, por ejemplo, este es perfecto para cazar, porque es una AR-15, igual que este, pero mucho más poderoso, calibre 308, y viene con su mira telescópica para largo alcance. Y el proceso, el proceso para una persona, tener un arma es fácil, es difícil, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Bueno, como tal, los requisitos son los siguientes, tener un estatus legal, ser residente o ciudadano americano, tener un ID de la Florida, o una licencia de conducir, y obviamente no tener antecedentes penales agravables, porque recalco, porque hay personas que se oye, tuvo un BY, tuvo una multa, eso no te afecta para nada a la hora de comprar un arma. Ahora, si eres, si tienes felonía, violencia doméstica, definitivamente eso sí te afecta. Si no tienes licencia, tienes que esperar cinco días en Miami-Dade, por ley de escondado, perdón. Tú vienes, haces el background check, haces el proceso, y al quinto día vienes a retirarla. El proceso es el mismo, tanto para una pistola, como para un rifle sin automático, una escopeta, es el mismo proceso para todos. ¿Y ustedes se encargan de todo? También, nosotros lo hacemos, nosotros damos la certificación para la licencia de Portal Lama, la cual dura aproximadamente cuarenta minutos, te entregamos certificadas, te sacamos el appointment para el Departamento de Agricultura, entrega el certificado, y la licencia te llega en un mes y medio. Ofrecemos clases personalizadas también, o sea, si aparte de tu querer tu licencia de Portal Lama, quieres estar seguro, seguro de cómo manipular un arma, de cómo aprender tendrá a disparar. Correcto, de cómo saberlo, cómo sale en un momento determinado que tu vida esté en peligro, ofrecemos también clases personalizadas también. Yo estaba mirando esta de aquí, esta personalmente también, como mujer, que es mucho de amor, pero muy bonita y cómoda, pequeñina. Es fácil de manipular, no se encasquilla, no existe la posibilidad de que se encasquille, súper fácil de manipular, porque estadísticamente la mujer en un momento determinado se va a poner más nerviosa que un hombre, por lo tanto el revuelvel es perfecto. Esa es la pregunta que quería hacerte, ¿cuál es la diferencia entre un arma automática y un revuelvel? Bueno, las diferencias básicamente son capacidad. Una pistola, en el caso de esta, esto es una calibre 45 HK, además, esta pistola aguanta, si no me equivoco creo que son 13 balas, es un calibre mucho más poderoso, es la bala 45, también se le puede poner un silenciador. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Que es una pistola grande, por lo tanto es ideal para la casa, o para trabajar en el caso de un policía o un guardia de seguridad, pero no para portarla. Entonces, en este caso, el aspecto positivo de revuelvel es que no se encasquilla, no existe la posibilidad de que se encasquille, por lo tanto siempre va a disparar, tiende a ser más seguro que una pistola. Claro. Por el aspecto negativo, capacidad, son cinco balas solamente. Cuando una pistola normal, por lo más o muy bajito, carga ocho balas, pero hay muchas personas que prefieren tener cinco en seguro y no saber en un momento determinado, porque hay personas que dicen, no, yo tengo esta pistola, esa pistola no se encasquilla. Cualquier pistola se puede encasquillar por el simple hecho de que es una pistola. Son muchos factores lo que pueden definir, como la calidad de la bala, el manejo que tú tengas, el agarre, sin embargo, el revope, va a disparar sí o sí. Definitivamente. El proceso es bien sencillo. Yo creo que sería mucho más verdadero, pero ahora muy poco. Bueno, ya saben, el proceso es súper sencillo, solamente tienen que tener un estatus legal, aquí en los Estados Unidos, hay residentes, hay ciudadanos, se dirijan aquí a la tienda. También ofrecemos ley away y financiamiento también. Si a la hora de comprarlo, no tienen que pagarla completa. Podemos financiarla también. Y yo, Elizabeth, si ya que se le están haciendo alguna preguntita. Muchísimas preguntas, sobre todo están preguntando sobre los envíos, si se hacen envíos fuera de Estados Unidos. Ah, bueno, actualmente estamos en los trámites de la licencia de exportación, esperamos que para, de dos a tres meses ya la tengamos por completo todos los trámites, todo el papel. Actualmente no. Pero sí, muy importante, si hacemos envíos dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, enviamos creo que fueron siete u ocho armas. Si tú estás localizado dentro de los Estados Unidos. Cualquier estado. En cualquier estado, nosotros te mandamos el arma a la armería más cerca de tu casa, nosotros nos encargamos del trámite sin costo alguno. Tú simplemente me vas a pagar por el envío y por el costo del arma. Nosotros contactamos la armería más cerca de tu casa y el arma la enviamos a esa armería y tú simplemente procedes a hacer el background check en ese lugar. O que nosotros tenemos mucho inventario, muchas armas exclusivas que no las vas a encontrar en otros lugares. Hoy mismo vendimos armas en... ¿Dónde fue? En... Texas también. Entonces, 100% podemos mandar armas fuera de la fría. ¿Y qué precio? Están preguntando mucho. Tienen las armas. Empiezan a $2.30. En este caso estamos hablando de que por ejemplo esta es una hardpoint que viene con el magazine extendido y tiene un precio de $2.29. Porque influye en la marca, modelo, capacidad, es exactamente como los carros. Pero si lo que andan buscando es estar armado... Definitivamente. No tienes que hacer un gasto tan grande. Una media yo diría que es de $350 a $450. Y el proceso. Ok, eso es por el arma. Y a la hora de hacer el proceso, lo que es la parte del curso... Bueno, tú puedes... Muy importante. Hay personas que dicen... No. Tú puedes comprar un arma sin necesidad de una de tener licencia. Son dos procesos completamente diferentes. De hecho también puedes tener la licencia sin tener un arma. Es como el carro. Bueno, aún así el carro tú tienes que tener la licencia para manejarlo, pero no para comprarlo. Exacto. Es lo mismo. Por eso las armas se comparan mucho con las armas. Puedes comprar el arma sin licencia. La que en la casa, correcto. Lo único que legalmente, si tú compras una pistola sin tener licencia, es única y exclusivamente para tenerlo en tu casa o en tu carro. No puedes portarla contigo. Para tú portarla contigo en la calle, en el día a día, sí necesitas entonces la licencia de portarla. También muy importante, hay muchas personas que... Sobre todo, tanto hombres y mujeres que tienen miedo a usar un arma porque no saben cómo usarla. Además de las clases que ofrecemos, nos ofrecemos otras armas que no son letales. Por ejemplo, vendemos pistolas tasers que no son las pistolas común. Era súper. Correcto. No es el típico stack down que tú compras en Amazon por $20. Y es algo que te va a sacar de un problema, pero no te va a matar a la persona. Y algo profesional. O sea, es algo que lo usa la policía. Que va a paralizar a la persona por cuestión de minutos. Exacto. También vendemos pepper spray con la fórmula máxima. O sea, lo más poderoso que hay, que es lo que usa la policía también. Chalecos antibalas. Hay muchas personas incluso que no compran armas. Y por ejemplo, ya todo el mundo sabe lo que pasó ahí en Miami Beach. Y ahora mismo la violencia se ha incrementado. O sea, hay personas que compran un chaleco antibalas por el simple hecho, para si se viene envuelto en un antecado, no le pase nada. Ofrecemos, también metemos mochilas antibalas también, para los niños en la escuela. Para... Muchos asesorios. También si tienes tu arma también, vendemos asesorios para tu arma. Como lintenas, lasers, un sinfín de asesorios. Bueno, el lugar se lo recomendaba. Ya sabe, aquí tenemos de todo. Bueno, están preguntando mucho también que si mencionan el nombre de Claudia, ustedes le dan un descuento. Sí, lo siento. De hecho, a veces ni lo mencionan, ellos tratan de ayudar a todo el mundo. Son más aún a... Si mencionan el nombre de Claudia. Si mencionan el nombre de Claudia. Definitivamente. Bueno, ya saben, la dirección... La dirección es 2305 North West, 20 Street, Miami, Florida, 3314. Esta armería es una belleza. De verdad, tienen que visitarla. Muestran ahí. Tienen todo tipo de armas. Sí queitas. Ya saben. Razón. Ya saben. Bueno, en los últimos tiempos, sí. Bueno, vamos a despedir. Bueno, ya saben, le estamos recomendando a la Army Shure Supply para comprar su arma. Ellos también te ayudan con el proceso de licencia. Así que ya saben. Ángel, antes de que destacar, también vendemos armas con especificaciones militares. Por ejemplo, el Army usa algo bien parecido a esto, con la única diferencia, por decirlo así, que este es automático y el de ellos automático. O sea, vendemos armas de defensa del hogar, de especificaciones militares y para todo tipo de actividad. Gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias. Un besito. Ya saben.